Mañana, ay mañana no, mañana vengo ya a las 9, si se quedan cazas, mejor. Vamos a ver, la tabla periódica está organizada del siguiente modo. Primero te la aprendes de memoria, y luego te aprendes que esto es hidrógeno, uno. Primero, verilio, y se va rellenando así, el primero solo tiene uno. Y aquí está el helio, que tiene número atómico 2. Y así se va rellenando, 3, hidrógeno, litio, verilio, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el final. Luego tienes que ver que aquí, cuando te des cuenta, tienes que hacer la configuración electrónica, aquí está el 1S1, aquí está el 1S, perdón. No, está el S1, aquí el S2. Luego aquí empieza el P1, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Y estos son los D, D1 hasta D10. O sea que está organizada según la configuración electrónica. Luego aquí están los Lantánidos y los Actínidos, que corresponden a los Lantánidos, al F3F y los Actínidos al 4F. Pero te la tienen a prender. Entonces cuando te la prenda, lo que es verdad es que está ordenada por números atómicos, 1, 2, 3, 4 y así. Y te voy a sacar los demás hasta que los pilles, pues si no te va a volver loco. Bueno, aquí está por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. O sea que aquí tú tienes los niveles electrónicos, 1S1, 1S2, 2S1, 2S2, 2P1, 2P2, 2P3, 2P4. Y aquí tienes todos los que tienen la misma configuración en la última capa. Todos los de esta capa tienen el P1. Todos los de esta tienen el P2, todos los de esta tienen el P3. O sea que tienen un montón de niveles. Este tiene dos niveles, tres niveles, pero el último es igual. Para todos los de aquí. Bueno. Pues ahora, sabiendo esto más o menos, sabiendo cómo está organizada, te ponen a ordenar elementos. Te dicen, dime, dime cuál es más grande. Y yo, pero ¿tú qué te crees? ¿Que yo soy inteligente o algo o qué? Pues sí. Aquí pone volumen atómico. Yo lo voy a ordenar por radio. ¿Qué átomo es más grande? A ver, que no me está saliendo bien esto. Entonces así. Vamos así. Más o menos. Vamos a ver. ¿Qué átomos son más grandes? Los que están aquí o los que están aquí. Tú tienes que mirar en un grupo y en un periodo. Es que no me acuerdo qué eran los grupos y los periodos. Ajá. Pues en un grupo, ¿para dónde crece el tamaño? Para abajo. Cuanto más grande sea, más niveles tiene, más grande. Usted tiene un nivel, dos niveles, tres niveles, cuatro niveles, cinco niveles, seis. Cuanto más para abajo, más niveles tiene. Cuanto más niveles tiene, más electrones. Más electrones, más grande. Ahora, ¿cuál es más grande? ¿Este que está aquí o este que está aquí? Tú dirás, este que está aquí que tiene más electrones. ¿No? No. ¿Este por qué? Este es más grande que este. Porque, aunque este tiene más electrones y se repelen, este tiene menos protones. Si tiene menos protones, atrae con menos fuerza, a los electrones de la última capa. Con lo cual, estos se abren. Y si se abren, ¿qué pasa? Ocupa más, es más grande, aunque este tenga más electrones. Pero aquí, como hay más protones, lo atrae con más fuerza, y están más juntitos. Entonces, esto, el tamaño crece para acá. Entonces, tú de lo único que tienes que acordar, es este dibujito. Radio. Para acá y para acá. Crece para abajo y crece para la izquierda. ¿Sigo? Otra característica es... La energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? energía necesaria. ¿Qué es la energía necesaria? Energía necesaria. Para extraer un electrón. A ver, ¿Qué energía le tiene tu que dar? ¿Para dónde crece la energía? ¿Hay que darle más energía para allá o para acá? Bueno, primero para abajo. Cuanto más para arriba, más energía hay que darle. ¿Por qué? Porque cuanto más para abajo, más lejos está. Si está más lejos, tú imagínate que es del núcleo al electrón y una cuerda. Cuanto más lejos está la cuerda, menos tira. Y yo que está fuera ahí, todo lejos. No hace falta mucha energía porque está muy lejos del núcleo. Cuanto más cerca del núcleo, más energía hay que darle. Entonces, crece para arriba. Y de aquí para acá, ¿cómo crece la energía de ionización? Para allá. Es justo al revés del otro. ¿Por qué? Porque esto tiene más protones que esto. Entonces, dentro de la misma fila, cuanto más protones hay, más cerquita están del núcleo y más energía hay que darle. Y luego hay otras dos que son iguales que la energía de ionización. Que son la afinidad electrónica. Afinidad. Que es la energía al adquirir un electrón. Es igual que saca que mete. ¿Vale? Tú dirás, no es lo mismo saca que mete. Lo mismo es. Para la energía le da igual. Energía al adquirir un electrón. Y la más importante, que es la electronegatividad. Electronegatividad, que es. Tendencia de un átomo. A atraer electrones. Ya mismo veremos que los átomos se enlazan porque comparten electrones. ¿Vale? Entonces, cuanto más para arriba vaya, con más fuerza tienen a los electrones. Porque tienen núcleo más cerca. Y cuanto más para allá más protones tiene, atrae con más fuerza a los electrones. Ya mismo veremos el enlace covalente. Pero todavía no. Entonces, yo, antes de. Antes de. De hacer los errores que vienen aquí. Léete esto. Y léete lo que viene. Me has explicado que yo. Bueno, me has explicado que yo. Imposible, ¿no? Pero. Bien escrito. Bueno, me has explicado que yo creo 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 que yo